Con 450.229.635 casos confirmados de coronavirus y 6.019.085 muertes, hoy, 11 de marzo del 2022, se cumplen dos años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente al coronavirus como una pandemia. Durante estos dos años también se desarrollaron varias vacunas contra el COVID-19, se aprobaron un par de antivirales para tratarlo y a nivel mundial se han aplicado 10.704.043.684 dosis de vacunas contra este virus en el mundo. Sin embargo, la misma OMS ha declarado su frustración ante el hecho de que se diga que el segundo aniversario de la pandemia es hoy, y no seis meses antes, cuando se generó la verdadera alerta. La alarma que se emitió en enero fue más importante que el anuncio en marzo, señaló el director de emergencia de la organización. La gente no estaba escuchando, estábamos tocando el timbre y la gente no estaba actuando, dijo a través de los canales de la OMS. Su director, el doctor Tedros Adhanom, también expresó su frustración al respecto. Dijo que este viernes 11 de marzo se cumplían dos años desde que dijeron que la transmisión del COVID-19 podía ser caracterizada como una pandemia, pero nos recordó que esto sucedió solo seis semanas después de que declararan al coronavirus una emergencia de salud global, cuando había menos de 100 casos y ninguna muerte fuera de China, así lo afirmó. Dos años después, más de seis millones de personas han muerto y aunque los casos y las muertes han disminuido a nivel mundial y varios países han levantado las restricciones, la pandemia está lejos de terminar. No terminará en ningún lugar, hasta que se acabe en todos lados, agregó el director de la OMS. El doctor Tedros igualmente recordó que la OMS le preocupa que varios países estén disminuyendo el testeo de casos, ya que esto reduce la habilidad de conocer dónde está el virus, cómo se está transmitiendo y cómo está evolucionando. A dos años de la pandemia se han visto las apariciones de nuevas variantes evolucionadas del SARS-CoV-2, unas más letales que otras. Recientemente, la OMS acaba de confirmar la existencia de la variante Delta Chrome, que combina dos variantes del virus, la Delta y la Omicron. Para Noticias 12, Luisa Centeno.